Música Llegué aquí a Colombia hace 5 años, viví 3 años en Chapinero, tengo 2 años aquí en Suba y aquí pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Antes en la ciudad de Bogotá podíamos evidenciar muchas personas gestantes, muchas mamitas que no tenían acceso a una ruta de desarrollo para su embarazo para poder tener una salud adecuada para ella y su bebé, es por esto que esta estrategia es importante ya que se pudieron educar en cuanto a su gestación y con nuestros aliados Megasalud y USAID se pudo caracterizar, ayudar. Fui beneficiaria de los programas de Megasalud, me sirvieron mucho porque aprendí sobre la planificación familiar, ahí fue donde tomé la decisión de esterilizarme. El reto de nuestro gran comunidad saludable ha sido precisamente lograr ese match entre la población venezolana y el funcionario colombiano en cuanto al funcionamiento de este sistema de salud, en este proceso logramos abarcar 7.830 personas a afiliación, más de 8.400 venezolanos fueron asesorados en el funcionamiento del proceso y logramos llegar a más de 280 funcionarios entre secretarías de salud, EPS e IPS.